De 700 aguateras verificadas, solamente el 18% pasó la prueba de control de agua potable, según denunció la presidenta de la ERSAN, Cristina Muñoz, quien advirtió con dejar sin efecto a las prestadoras que no cumplen con la ley. La titular de la ERSAN, Cristina Muñoz, presentó un informe de gestión ante el Ejecutivo. El documento revela varias irregularidades relacionadas a la situación de las aguateras que no potabilizan el agua que distribuyen. El problema nuestro es infraestructura, es inversión en el sector, no precisamente que no haya agua y no se concede que falte agua. Entonces hay realmente mucho que hacer en el sector. Si bien nuestra institución está desde el punto de vista de la supervisión, el control, la regulación, donde se definen las políticas del sector es desde el Ministerio de Obras Públicas. La titular del ente regulador del sistema de distribución del agua anunció la incursión de controles aleatorios a las aguateras autorizadas. En caso de constatar irregularidades, advirtió con dejar sin efecto el servicio. Va a ser fuerte, el control va a ser fuerte, vamos a cooperar con ellos. Necesitamos también que sepan que los permisos han fenecido, porque hace 12 años que tenemos la ley de regulación y cuando entonces había salido una medida, una medida, digamos, reglamentaria, de que por 10 años ellos tenían por única vez permiso, tanto las aguateras, las juntas de saneamiento, todos los prestadores. Hoy hay una cuestión de hecho, es un análisis que debe hacerse desde el Estado para ver qué se hace con ellos. O sea, podrían dejar sin efecto algunos... ...podría dejarse sin efecto el derecho prestacional, si persiste en el incumplimiento de las reglas para la potabilización del agua y la calidad del servicio. En la actualidad, de las 3.500 prestadoras de servicio de agua, 700 fueron verificadas, de las cuales solo el 18% pasó la prueba de control de la potabilización del agua. ¡Gracias!